Música Lo que se necesita es mucho espíritu emprendedor, estar dispuesto a asumir riesgos, tener una alta capacidad de trabajo, de liderazgo también, un pequeño grupo humano con el cual se convive prácticamente como si fuera una familia. La imaginación, la creatividad son insumos críticos para un emprendedor. Y después, bueno, creo que el marco legal y fiscal en Argentina sigue siendo bastante antipático, creo que es muy retrasado respecto de otros países como Brasil, Uruguay, Chile, por no hablar de Estados Unidos, Canadá o Europa, que estimulan mucho más a los emprendedores y que apoyan fundamentalmente sus acciones. Creo que en ese sentido no se ha avanzado mucho y una enorme cantidad de microemprendedores no encuentra, digamos, el apoyo institucional que debiera. Hay toda una etapa muy inicial, muy pionera, donde es a prueba y error y donde hay que ir hacia el mercado y ver si se consigue los clientes, si se consigue su fidelidad, su satisfacción, ver, tener un feedback de si tu iniciativa realmente está teniendo sentido o no. Hay un índice de desaparición de emprendimiento muy alto también. O sea, los que realmente tienen un éxito en cuanto a crecer y transformarse en pequeñas empresas o después en medianas, no llega al 10%. Pero creo que el tema de los emprendimientos y de los emprendedores es muy importante porque son todos motores del crecimiento de la economía y fundamentalmente grandes dadores de trabajo a otras personas. Entonces, si vos tenés un millón de emprendedores, estás creando cuatro millones de puestos de trabajo. Y eso le da un dinamismo a la sociedad, a la posibilidad de crecer, a la posibilidad de ser socios. Los emprendimientos muchas veces desaparecen, pero no desaparece la llamita emprendedora. Entonces se transforma y se recicla o se reformula en un emprendimiento distinto. Está lleno de casos de emprendedores que han tenido tropiezos en sus primeras iniciativas y después logran acertar y tener éxito en cuarto, quinto, sexto movimiento. Al principio de la charla mostré que una gran cantidad de emprendimientos en Argentina son unipersonales y durante toda la charla creo que estuve hablando del rol protagónico del emprendedor como líder, como persona que tiene que ser valorada por sus compañeros, que tiene que ser valorada también, altamente valorada por sus clientes. Esa devoción y pasión por la calidad casi artesanal de adecuar su oferta siempre a la gente a la cual se dirige. Yo creo que todas esas son acciones en general virtuosas que hacen que la relación de una persona que hace bien eso, en general se vincula también con amigos, con colegas, hasta con competidores. De una manera creíble y se va generando una articulación y una complementación muy virtuosa, vuelvo un poco a hablar en esos términos. Creo que es el ejemplo que uno da laburando, haciendo las cosas bien, que hace que los demás quieran también asociarse, aunque sea transitoriamente, con esa persona. ¡Gracias!